Está inscribiéndose al Bull Rider, está un poco nervioso, está firmando su sentencia de muerte Frye está firmando su sentencia de muerte ¿Cuánto dura Frye en el toro? ¿Cuánto dura Frye en el toro? 15 ¿Cuánto dices, Walma? 17 segundos ¡Listo! ¡Ahí va el Frye! Solamente la subida le cuesta, pero ahí va Cámaras, acción ¡Cójalo por la cola! 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 ¡Más adelante! ¡Eeeh! 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 ¡Suelte una mano! ¡Eeeeh! ¡Suelte una mano! ¡La mano arriba Fryebol! ¡No! ¡No te... ¡Váganme el Fryebol! ¡No te... ¡No te... ¡No te...